El MAS IPCP es una organización política que tiene alcance nacional y presencia territorial en todo el país y como tal tiene también innumerables conflictos internos, sin duda, de carácter orgánico, político y esto se verá seguramente en su momento en temas más internos, que yo siempre considero el debate de los problemas internos debe confluir hacia adentro pero bueno, eso se discutirá en instancias del MAS IPCP ¿Su persona ha definido si es evista o arcista? ¿Lo califican de tibio, senador, por favor? ¿Perdón? ¿Usted es evista o arcista? ¿Ha sumido alguna posición, senador? Presidente, si me permite insistir, por favor, si es evista o arcista o arcista A ver, no voy a entrar a ese detalle, queridos periodistas, queridos periodistas Yo me refiero a la oposición boliviana que dejen su obsesión contra nuestro hermano Evo Morales de desprestigiar día y noche o contra el presidente Lucho Arce ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!